¡Ahí está! ¡Ahí está San Pedrito! ¡Aplausos para San Pedro! ...recorrido profesional... ...todas las comunidades en este gran homenaje para ti con mucho cariño... ...en este recorrido profesional. ¡Lagamos de espacio por favor para el alta de la parroquia e iniciar el recorrido profesional! ¡Ahí está! ¡Aplausos para San Pedro! ¡Ahí está! ¡Se va San Pedrito! El Realse de San Pedro! El Realse de San Pedro! ¡Ahí está! ¡Aplausos para San Pedro! ¡Gracias! Hoy día la fiesta de los pescadores, San Pedro y San Pablo, y en general todo esto es relacionado a San Pedro, que es el patrón de los pescadores. ¡Ah, ser pescador, ser un orgullo, ser un orgullo, ser pescador, porque trabajamos y después de buenas tempestades luchamos para poder traer el pescado para la olla común del pueblo.